Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. A lo largo de la historia de este canal hemos tratado una infinidad de libros que fueron catalogados como prohibidos, libros malditos en una época que eran temidos por su contenido, libros que versaban sobre facultades prohibidas, sobre quizás el contacto con lo que no se entendía, con lo desconocido. Pero entre muchos libros que hemos tratado, hoy os traigo uno diferente, que no os engañe el título, porque no va exactamente de lo que dice el título. Se llama Liber Incantationum Exorcismorum et Fascinationum Variarum, que traduciéndolo del latín es Libro de Hechizos, Exorcismos y Fascinaciones Varias. Es conocido como el manual de Múnich actualmente, porque simplemente se encuentra en una biblioteca estatal de Baviera, en Múnich, aunque lo que estáis viendo ahora es el libro íntegro menos dos páginas digitalizado para su consulta. Lo que pasa es que está en un latín antiguo que es muy difícil de poder leer, pero sí que tiene algunos símbolos, diagramas, dibujos que son interesantes para poder entender de qué trata el libro. Bien, luego le daremos un vistazo. Mirad, os he dicho que no os engañe el título. No es un libro más de exorcismos, encantamientos ni nada de eso. No. El libro va de ilusionismo. Centrado en hacer parecer que cosas que están muertas parezcan vivas. Fijaos lo potente de tema central que tiene esto. Es más, este libro no está escrito para enseñar. Son las notas de un viejo sacerdote que estaba investigando durante toda su vida este tipo de cuestiones. Notas para él mismo. Como apuntes, como una forma de investigar y aprender de ese camino que el monje del siglo XV, se cree que es un grimorio medieval del siglo XV, bueno, intentaba seguir. Claro. Aparte del ilusionismo, luego vamos a ver que hay un contenido muy bien diferenciado porque hay otras cosas que también comenta este libro. Pero antes, os debo decir que el origen real es desconocido. Apareció este grimorio medieval del siglo XV, pero se cree que es mucho más antiguo porque este sacerdote que escribió el libro de Múnich, el manual de Múnich, se había basado en, como he dicho, apuntes, copias de otros manuscritos más antiguos quizás, haciendo este libro como investigación. Es una recopilación de cosas más antiguas. Este sacerdote lo que pretendía, por lo que se ha investigado desde la Biblioteca Digital de Baviera, lo que pretendía era revivir a los muertos, era nigromancia, en una parte también importante del libro, pero mientras utilizaba el ilusionismo para influir en las personas. De hecho, fijaos, contenido. Las dos primeras hojas, perdidas. No se sabe qué ha pasado con las dos primeras hojas, no se han encontrado, y quizás eran importantes porque indicaba el nombre del autor. Se sospecha que fueron arrancadas para que alguien no conociera quién lo ha escrito. Y eso es intrigante. Segundo punto. 107 hojas donde se describe 42 ritos de magia, un listado de espíritus, descripciones y formas en las que pueden aparecer estos espíritus. También contiene un manual para guiarte en el mundo onídico, en el mundo de los sueños, ir hacia lugares específicos y obtener saberes en ese astral, como lo llama el libro. También inscripciones mágicas e instrucciones químicas para elaborar pociones. Luego, el libro también contiene 12 rituales de ilusionismo donde se centra específicamente y enseña invisibilidad, hacer que personas muertas padezcan vivas y hacer padecer, en resumidas cuentas, algo que no es interesante. ¿Qué pretendía este prestidigitador? Porque sería un prestidigitador intentar mostrarnos algo que no es real. Aunque sospecho que no es exactamente un ilusionismo barato como el que podemos ver en un show. No. No es engañar la mente, es engañar la realidad. Hay una diferencia enorme en eso. Y eso es muchísimo, una infinidad de veces más difícil. Pero más cosas. Porque hay otra parte, varios rituales, que están catalogados como rituales psicológicos. ¿Qué pretenden doblegar la voluntad de las personas? Hacer que varias personas se enamoren o entren en estados de ira, odio extremo. Incluso hay un ritual que habla de cómo inducir la locura a una persona. Psicológico. Rituales psicológicos. ¿Veis? A mí me da a entender que hay una parte de título que puede engañarnos sin darnos cuenta. ¿Qué es la magia sino influir mentalmente en los demás? Por eso considero que este libro es de verdad. Y lo que dice es exactamente de verdad. La magia no es más que influir en la mente de los demás. Alistair Crowley lo dijo tan bien en uno de sus libros. Decía, la parafernalia del ritual, montar cosas extravagantes, cosas raras. Esa es la magia antes de lo que viene después que sería el ritual. Es la preparación lo que provoca un impacto en la persona que está viendo algo tan extravagante. Es influir en la mente la verdadera magia. Y aquí lo demuestra mucho con ilusionismo, psicología. Pero es que hay más. Este libro habla de 17 rituales para la adivinación. No de lo típico futuro pasado, no. Algo así como utilizar ciertos signos, símbolos, para hacer visión remota. Encontrar cosas o personas en la distancia. Como estudió la Unión Soviética o Estados Unidos también, antaño. Tenían una división militar para poder usar esa visión remota. De hecho, Stranger Things, la serie tan famosa de Netflix, se basa en aquellos proyectos militares de ambos bandos. ¿Qué más? También hay... Ah, sí, bueno, bueno. Casi se me olvida algo tremendo. La gran mayoría de estos rituales del libro, del manual de Múnich, se utilizaban mediante la ciencia oculta de la catotromancia, que es la ciencia oculta de los espejos. Los espejos canalizaban este tipo de rituales. Y los espejos, dentro de la descodificación de la magia, algún día haré una serie titulada así. La descodificación de la magia. Desgranando o desmenuzando la parte real de lo que es la magia. El espejo provoca un sentimiento profundo, psicológicamente hablando. Algo que se adentra en nuestra propia alma. Porque el espejo es el reflejo de nuestras ideas y de nuestra mente. Lo que vemos reflejado no es el aspecto físico. Es lo que hay dentro de nosotros, nuestra mente. Por eso el espejo provoca ciertos estados salteados en diferentes personas. Pues aquí parece que se utiliza también para poder canalizar este tipo de cuestiones en el manual de Múnich. Como os he dicho, en la biblioteca digital de Baviera, ahí es una parte que han escaneado que podéis encontrar fácilmente. Un par de búsquedas en Google ya os saldrá. Pero claro, es simplemente curiosidad. Porque no se ha podido traducir del todo el libro. Es bastante complicado. Además, hay muchas partes que no se entienden. Pero ahí está en un contenido no traducido. Y por lo tanto, incompleto a la hora de saber realmente cuál es el contenido íntegro de todo lo que nos dice el manual de Múnich. Ya sé que es muy difícil de decir, pero ya lo he dicho. En fin, más conocido como manual de Múnich por si queréis saber más, investigar por vuestra cuenta y seguir buscando este tipo de misterios antiguos que tanto nos gustan. Me despido aquí, amigos. Como siempre, os mando un cálido abrazo. Y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal!